Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, que está en González Catán. Tremendo lo que pasó, un jardín incendiado. Digo, 200, más de 200 chicos sin clases, aparentemente entraron a robar y después se les ocurrió que estaba buenísimo. La maldad, la absoluta. Así que así estamos en González Catán con el jardín. ¿Cómo va Matías? Contanos, estás ahí, si estás con alguien del jardín o algún papá. Sí, Maju, estamos acá en el rinconcito de luz, este jardín de González Catán, que como vos decís, malvivientes, personas del malvivir que quisieron entrar para robar, no pudieron y terminaron prendiendo fuego este jardín, que no solamente funciona para que niños y niñas vengan acá a aprender, sino que también funciona como comedor y también ofrece la copa de leche, aquella que se da para las meriendas. Y es por eso que las lágrimas que vemos también en muchas de las personas que están acá junto a nosotros, y en Marta, que es la coordinadora, y en Jesús, que es también alguien muy importante para este jardín y es uno de los testigos del hecho. Bueno, queríamos escuchar sus palabras y que nos cuenten, ¿qué es lo que pasó acá y cómo están viviendo todo esto? Bueno, la verdad que estamos viviendo con mucha tristeza, con mucha angustia este momento, que pasó el domingo a la madrugada, a las cuatro y media de la mañana nos llaman del centro de monitoreo diciéndonos que hubo un movimiento en la zona de dirección con corte de luz. Nosotros como vivimos cerca de acá del jardín, nos acercamos y vimos que estaba prendido fuego. Bueno, en ese momento Jesús agarró y empezó a tirar agua, empezamos a llamar al 911, comenzamos a llamar a la policía y a los vecinos que vinieron a ayudar a apagar el fuego. También a los bomberos. Ahora, Marta... ¿Vos viste a la persona que se estaba yendo? Sí, decime, decime, Maju. No, 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 está bien, Mati, seguí. ¿Vos viste a la persona esa y qué le dijiste? No, cuando estábamos llegando yo veo que una persona sale detrás del jardín, corría medio apurado y yo le pregunto qué es lo que está haciendo, qué hiciste. No pensaba para nada, viste, que era algo, viste, tan grave, viste. Mientras tanto, él agarra, sé que me queda mirando nuevo y se cruza al frente, Marta abre la puerta y ahí me doy cuenta, viste, la gravedad de la situación porque vi mucha llama que salía por la ventana desde acá y lo que atiné es a buscar agua, una manguera que tenemos unas canillas, viste. Y Marta se encargó, digamos, de tratar de buscar ayuda para ver cómo hacíamos para buscar de contener un poco el incendio que no se va a lanzar a más. Ahí estamos viendo lo que es la salita de tres, Maju, que como ves, quedó totalmente destruida, son escombros, un techo que está completamente destruido y es imposible poder dar clases ahí. Y te están escuchando, Maju, Marta y Jesús, para que vos le puedas hacer las preguntas. Yo les quería preguntar a ellos si ya había pasado algo así con el jardín, si habían querido robar en algún otro momento, si es una zona insegura o es la primera vez que se encuentran con semejante tragedia, digamos. Bueno, con semejante tragedia es la primera vez. Sí, en alguna oportunidad, era como tres, cuatro años, habían intentado robarla, la infraestructura de este jardín era diferente también, por eso habíamos decidido colocar los sensores. Inseguridad hay en todos lados, no es solamente que sea acá en la zona, sabemos que en todos lados están robando. Así que no, es la primera vez de esta característica con este incendio. ¿Ustedes creen que fue un hecho aislado, digamos? ¿No había nadie que tuviera problemas con el jardín? ¿Alguien que estuviera enojado con algo? ¿Que haya pasado alguna situación previa? ¿Lo sospechan de alguien? No, 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 porque al querer entrar a robar y sonar los sensores, como de centro de monitoreo avisan y nosotros nos acercamos enseguida, porque vivimos acá cerca del jardín. Entonces, al no poder robar, la rabia que tenía la persona, hizo a que haga esto. Marta, viendo las imágenes, da una pena ver un jardín de infantes en ese estado, que además los chicos comían, aprendían. Yo escuché que para el 12 de septiembre piensan reabrirlo. ¿Cómo van a ser? ¿Qué necesitan ahora para, bueno, todo? En realidad veo que se necesita todo, pero ¿cómo se los puede ayudar? Sí, en realidad la idea era para el 12, pero no creemos que se pueda hacer. Claro, claro. Tenemos que vayar el espacio para poder ocupar. Es peligroso para los chicos así. Claro, sí, sí, es peligroso porque tenemos acá las paredes que hay que tirar, hay que hacer todo nuevo. Pero sí tenemos otros espacios que son tres salas que quedaron intactas, con la parte del comedor, también tenemos otras salas que se están construyendo, en las cuales se irán reprogramando para que los chicos vengan a asistir al jardín. Y otra cosa que es muy importante, asistir al comedor también. Sobre todo el comedor, no más que el jardín. ¿Y cuántos chicos van al jardín? Porque al jardín van 200. ¿Y al comedor cuántos van? No, en realidad tenemos 278 niños en el jardín. Ah, miércoles. Y la gran mayoría comen el jardín. Claro. Lo que pasa es que cómo metes 270 niños en tres salas. Más que nada los niños del turno mañana. Por eso. ¿Cómo? Que tendría que haber otro lugar. Tenemos un espacio para el comedor, ¿sí? Pero está lejos de ahí porque con el olor a humo, con el desastre que ha quedado, van a estar varios meses hasta arreglar eso. Por ese mismo motivo, vamos a tratar de ir recondicionando. Acá tenemos la familia de los niños que están dispuestos a colaborar. Qué buena idea. Están ayudando por todos lados para poder poner esto en orden. Claro, pero hasta tanto suceda lo que vos estás contando y es re valioso la colaboración de los de adentro y de los de afuera también, que imagino debe haber mucha gente. ¿Cómo están conteniendo a los chicos? ¿Cómo les dan de comer? ¿Dónde? Esos chicos hoy no están yendo al jardín. Y no... Y a ver, y contra el pronóstico que todos entendemos, el 12 de septiembre es extremadamente difícil que reabran. ¿Cómo se manejan en todo este tiempo? Para que los chicos vayan al jardín y para que se alimenten sobre todo. Sí, la verdad que en principio cuando nosotros decimos a ver qué hacemos, bueno, se pensó el 12, pero seguramente que no va a ser el 12. Pero el comedor va a estar funcionando, va a estar funcionando en un área que es del comedor y que no está dañado, digamos. Así que el comedor va a funcionar a partir de ya. Hoy se cocinó, algunos chicos que estuvieron acá en el jardín estuvieron almorzando. Pobrecitos. Así que eso es importante para la familia. Es muy importante el comedor, pero también es muy importante que los chicos vayan al jardín. Hay papás que dependen de que los chicos puedan ir al jardín para ir a trabajar. Entonces entiendo ahí a esos papás queriendo ayudar en la limpieza y en la refacción del colegio. Ojo que igual el jardín tiene que ser nuevamente habilitado, porque más allá de que lo limpien los papás, hay que garantizar la seguridad de los chicos. Entiendo la urgencia y la desesperación. ¿Alguien más allá de los padres, alguien de la zona, alguien del gobierno, los está ayudando de una forma más contundente? Más oficial. Sí, mira, esto pasó el domingo a la madrugada. Imagínate, hoy estuvieron a las 8 de la mañana gente de Desarrollo Social de la Municipalidad de acá de La Matanza, estuvieron dispuestos para ver qué es lo que nosotros necesitábamos. La Intendenta Verónica Magario sabe de todo esto, está a disposición nuestra para colaborar y ayudar en todo lo que sea necesario. Que empiecen la obra cuanto antes, claro, lo que se necesita es eso. Que el colegio abra lo antes posible realmente. Y siguiendo un poco la línea de lo que te estaba preguntando Tatiana, ¿no? ¿Qué dijeron los bomberos del estado del edificio, de las paredes, de los techos? ¿Cómo está el jardín de infantes ediliciamente? Si hay peligro de derrumbe. Claro, si hay peligro de derrumbe y todo esto. Mira, sí, hay un pedazo, una parte de peligro de derrumbe en la parte de la salita de dos. Claro. Pero que ahora todavía no nos trajeron el informe por escrito a los bomberos. Ah, pero eso es muy importante para empezar a trabajar. Pero sí, se va... Sí, hoy la parte técnica que estuvo arquitecto, estuvieron técnicos del municipio, Desarrollo Social, estuvieron viendo. Y sí, a partir de mañana ya esto se empieza a sacar los techos, a tirar las paredes que... Pero el jardín no está todo deteriorado. Son tres paredes que son las que hay que remodelar. Sí, igual hay que... ¿Se sabe cómo se inició el fuego? ¿Se sabe con qué incendió esta persona? ¿Si tiró combustible o con qué fue? Hola. Bueno, este jardín era antes, era el obrador de acá del barrio. Era todo madera, por eso la parte de donde sucedió el incendio, es de madera la parte divisoria. Es lo que agudizó más que el incendio. Todo eso es lo que ahora se ve, lo que nosotros hemos tratado reformándolo continuamente. ¿Y qué lo tiró? ¿Sabe qué le tiró el individuo? No, no, no sabemos, no, no. Lo que sabemos es que lo que hizo es que entró, levantó la chapa, el techo, giró fuego hacia adentro. Sí, lío. Mati, a ver, ¿el jardín tiene algún sereno, algún cuidador, alguna persona que esté más allá de esta situación? Digo, en general así como resguardando, cuidando, no. No, no, no. Menos mal, no, en definitiva. No, este es un jardín comunitario. Claro. No, 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 no hay... No, pero justamente, quizá por eso de ser comunitario entre todos. Y nosotros vivimos cerca, pero acá adentro no. Y yo me imagino 270 nenitos hoy que no fueron al colegio, ¿no? Al jardín de infantes, ¿cómo están los chicos ahora? ¿Qué les dijeron los papás? Mirá, las mamás que vinieron nos contaron que los nenes están tristes, hay nenes que lloran, estuvieron mirando el noticiero, estuvieron mirando las imágenes, porque hay nenes que no han venido al jardín, los padres no los han traído, y se han enterado ellos mismos por mirando las imágenes en televisión. Nos contaba la mamá que los chicos lloraban y estaban muy tristes y decían, ese no es mi jardín, ese no es mi jardín. ¡Ay, pobrecito! Chicos de 3, 4 y 5 años. Sí, son eso, chicos de 3, 4 y 5 años. Son muy chiquitos. Bueno, pero lo importante es que se ha acercado gente del municipio, claro, y que levanten pronto el jardín, son muchos chicos. Sí, o que tengan algún, tal vez pueden, mientras tanto, prestar algún edificio o algún lugar en la zona donde le puedan trasladar a los chicos, mientras tanto, porque no pareciera una obra que vaya a ser inmediata ni sencilla. Eso tiene que estar habilitado garantizando la seguridad para los chicos y para la gente que trabaja en el lugar. Más allá de la urgencia por el comedor y por la educación de los chicos, bueno, hay también que garantizar la seguridad. Sin duda, eso hasta que no esté bien. Bueno, igual no lo van a habilitar, esperemos que no. Ahí estoy viendo las maestras, Mati. Sí. A ver si quiere hablar alguna de las señas. Sí, decime, Mati. Ahora te pasamos. Sí, lo que te quería decir es, más allá de que si el municipio nos está ayudando, nosotros lo que necesitaríamos que este bien, desde la parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, también nos ayude con algo, porque esto es área educativa. Así que también necesitaríamos que esto llegue a oídos de la gobernadora y nos pueda ayudar con algo para que este jardín salga adelante. A ver si acá alguna de las maestras quisiera contarnos un poco qué es lo que pudo sentir de parte de los niñas y niñas, porque realmente son los principales damnificados de todo esto. ¿Cómo los vieron hoy? ¿Cómo se los pudieron decir? Bueno, y la verdad que lo que decidimos es transmitirle a las familias esto, de que no es bueno que se acerquen ahora a ver el jardín que es de ellos así. Así que lo que decidimos es, ya con los niños que estaban acá, poder contenerlos, poder explicarles que esto va a cambiar, que el jardín va a volver a ser lo que era antes, y que bueno, que estamos todos acá para poder solucionar esto que nos pasó. Y después el pedido a las familias que nos trajeron a los niños es que no lo hagan durante esta semana, o por lo menos hasta que podamos tapar esta parte, porque el jardín es de ellos principalmente, y la verdad que es muy triste y muy traumático para nosotros, que somos adultos, y creemos que mucho más para ellos. ¿Y qué va a pasar con el trabajo de ustedes? ¿Les dijeron algo? ¿Ustedes tienen que ir todos los días igual? ¿Cómo va a ser el tema este? Claramente, nosotras sí, acá estamos. Desde ayer que nos enteramos del hecho, también vinimos. Estamos acá trabajando, somos docentes comunitarias, y no solamente estamos en la jornada que nos corresponde, sino hoy estuvimos durante toda la jornada, y lo vamos a seguir estando, porque tenemos que arreglar entre todos esto. Obviamente que al ser un jardín comunitario, nosotras dependemos de las familias, nuestros sueldos se abonan con el bono contribución. Eso te iba a preguntar, si vos me podés explicar qué es ser maestra comunitaria. Digo, que nos podamos enterar todos. Bueno, ser maestra comunitaria... Bien, perfecto. Bueno, los jardines comunitarios, como hoy hablábamos con varios de sus colegas, somos una red, no somos solo rinconcito de luz. Hay muchísimos jardines comunitarios acá en provincia, y albergamos un montón de niños. Educamos, como todas las otras instituciones, como una institución estatal o como una institución privada. Obviamente cumplimos reglamentaciones, pero sí no somos reconocidos por todos. Sí tenemos una lucha mucho más fuerte. Sí trabajamos en negro, muchas. Y paga un bono contribución, ¿no? Acá las familias abonan un bono contribución, y con eso se abonan nuestros sueldos. También es cierto que la familia que no puede abonarlo, siempre se becan a los niños, se considera y se pone como prioridad que los niños accedan a la escolaridad, que se los priva en muchos otros ámbitos. Qué hermoso. ¿Y qué pasó? No sé si está Jesús ahí, pero porque él dice que lo vio al delincuente, el delincuente que armó todo esto, que es un horror. ¿Está detenido? ¿Está identificado? ¿Pudieron hacer un identikit? ¿Algo? ¿Se sabe quién es? ¿Qué pasó con el delincuente que prendió fuego esto? ¿Ustedes lo denunciaron? ¿Pero está detenido? No, no está detenido. Nosotros, bueno, nos pidieron testigo, presentamos testigo y todo, pero estamos esperando, cuando hice una orden de la Fiscalía que dé la citación, no sé cómo es el tema. Es mayor de edad. Es mayor de edad. Pero ya saben quién es. Aparte es un muchacho que está cometiendo muchos delitos. ¿Viste? Se sabe. Pero tiene el nombre y la tiene. Claro. Hay una idea. Entonces dice, si ya lo conocen, ¿por qué no lo agarran? Bueno, no, la verdad que no sabría decirte. Pero Mati, nos pidieron testigo, que llevemos testigo a nosotros. Sí, te está escuchando Jesús. No, Jesús, a ver, porque realmente no nos habíamos metido en ese tema. Usted dice que ya ha cometido varios delitos. O sea, saben perfectamente, ustedes tienen identificada a la persona que cometió este delito para contra el jardín, para contra los chicos, para contra toda la comunidad de ustedes, en definitiva, ¿no? Saben bien quién es. Está identificado. Sí. Sí, sí, sabemos. Sí, sí, dimos nombre, el apellido. Y que el barrio se dio la fuga. ¿Qué pasó? Está todo declarado en la comisaría. ¿Y por qué creen? No, no, él estuvo en su casa como si nada, la policía no lo fue a buscar. O sea, después de haber hecho esto, que lo fueran, viste, a que hagan algo y dicen que están esperando la orden de la fiscalía. La policía no lo puede detener si no tiene una orden de orden. La verdad que esto causa una impotencia, porque uno hace todo dentro de la regla y este muchacho está libre como si nada. ¿Y es un muchacho de qué edad aproximadamente? Aproximadamente tiene como 30 años. ¡Ah, un tipo grande! ¡Un tipo grande! ¡Es un muchacho grande! ¿Usted por qué cree que este nivel de saña tuvo esta persona? Anda amenazando a la gente con un cuchillo, anda con unos machetes. Tiene que estar detenido. Pero ¿por qué imagina este nivel de saña? Nadie le puede decir nada porque... Porque una cosa es robarle a una persona, robar en la escuela mismo, pero ¿por qué incendiar el colegio? Y, mire, si uno pudiera saber realmente el daño que causó, ¿viste? Claro, claro. Él dijo a algunas personas que él no pudo robar y que por eso había hecho eso. Es lo que dicen que dijo. A nosotros, obviamente, que no nos dijo. Pero él se confiesa como autor del hecho. Es increíble y todavía está libre. Es de locos esto. Bueno, por ahí es una persona que no está en sus cabales, claramente. Nosotros por eso hicimos las denuncias correspondientes. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes y, bueno, ¿será la justicia la que... Pero la tienen que escarchar. ...seguir adelante. No podemos hacer justicia por manos propias. No, 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 no. Nos pide que de fiscalía le dé la orden de detención. Nosotros, la verdad, que... Se están rascando. Estamos llamando y no... Es la respuesta. No sabemos. La verdad que no entendemos por qué no hacen algo. Nosotros estamos muy preocupados. La angustia de toda la familia. Nosotros hicimos con un sacrificio todo esto y que no actúe de una manera con el daño que causó, ¿viste? Nos causa mucho estupor. La verdad... La verdad que la gente, no sé, quiere saber hasta dónde vive y no nos estábamos de acuerdo con eso de hacer la justicia. No, 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 no. Tiene que actuar de la justicia como tiene que ser, ¿viste? Que le hicimos la denuncia como tiene que ser, ¿viste? La gente tiene miedo. Hay una casa que robó el día, el día viernes, el sábado, el viernes de la noche robó y no quería hacer denuncia porque tiene miedo, ¿viste? ¿El mismo? El mismo, el mismo, sí. Ah, qué barbaridad. Y el mismo que andaba robando por la coletora acá, en la parada de colectivos. Bueno, es un tipo tremendamente peligroso. La gente no quiere hacer denuncia porque parece que, ¿viste? Tiene miedo a represalia y no tiene... Esto no tiene que pasar, ¿viste? Que acá, unos chicos que se hagan los delincuentes, ¿viste? Que vengan a amenazar, la gente tenga miedo y no haga denuncia. Yo le digo a la gente, haga denuncia, ¿viste? Porque es la única manera de poder, ¿viste? Que esto se termine. Sí, además, cuanto más denuncias tenga este hombre... Claro. Jesús, muchas gracias y gracias a Marta, obviamente a toda la escuela y un abrazo especial para esas maestras comunitarias. Que el miércoles tengan un lindo día. Gracias, Mati. Gracias a toda la gente del jardín. Un beso enorme. Un beso enorme.